Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la Agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos. Buenos días, estamos en el espacio Politiv y la Agricultura, donde los agricultores nos envían sus preguntas. Escuchamos la pregunta de un agricultor. Muy buena, soy un agricultor de la zona de Adra y tendría una pregunta para la empresa Politiv Europa. ¿El espesor de la cubierta influye en los espectros de las diferentes longitudes de la onda? Y de ser así, ¿cuál sería el más recomendado para un cultivo de pimiento? Muchas gracias. El espesor del plástico tiene que ver con la durabilidad y no tanto con el espectro de la luz. El espectro de la luz se va a ver afectado por aditivos que pueden usarse para producir el plástico, para generar mayor transmisión de luz, mayor difusión y que pase la ultravioleta para las abejas, para que éstas puedan trabajar. Pero en realidad el espesor no tiene relación con el espectro, si va a ser influencia directa sobre la durabilidad. Por ejemplo, un plástico de 600 galgas va a ser de dos años y uno de 720 galgas durará tres campañas. Uno de los 800 galgas va a ser de tres años y uno de los 860 galgas de cuatro años en términos generales. ¿Cómo consigo una mayor y mejor producción de mi invernadero? A través de plásticos que consigan una máxima transmisión de luz, la mejor difusión, dispersión y termicidad. Con la tecnología Diamante 15 de Politiv, esto es posible gracias a su fórmula patentada. Para más información visita www.politiveeuropa.com Envía tus preguntas al WhatsApp 619-657563 619-657563 Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la Agricultura Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos